Bueno, hola hola amigos, hola amigos de Ichimoku Fibonacci, aquí Don Trader en otra vela del viernes. Ha terminado otra linda semanita, esta semana nos tocó un poquito más de tranquilidad, un poquito de alegría. Traten de, aquellos que estén muy ansiosos y muy desesperados, traten de respirar un poquitito y de tratar de sacarle un poquitito de ansiedad a toda la situación de la bolsa. La ansiedad es de los primeros errores que cometemos cuando arrancamos en la bolsa. Ansiedad para comprar y en este caso, ansiedad para vender. Creo, he sentido, tal vez, por supuesto que no todos manejan esta situación que les comento, pero he sentido cierta desesperación como tratar de tomar una decisión urgente, como si fuese necesario operar todos los días, y como si fuese necesario operar todos los días, cuatro o cinco veces por día. Bueno, cada uno hará lo que quiera, pero traten de respirar un poco, traten de ver qué está pasando en un contexto un poquitito más amplio. No tuvimos nada de volumen. Un día fue debido al feriado en Estados Unidos, y después por nosotros mismos no hemos tenido nada de volumen. Entonces, en principio los rebotes generan desconfianza, sí. Rebotes con poco volumen, como el que tuvimos el día de hoy, o en la semana en general con poco volumen, te generan dudas, y es muy entendido eso, y es entendible. Pero bueno, eso no quita que tengamos que estar todo el tiempo tomando decisiones. Tal vez es poner referencias. Si realmente te quema la cabeza la bolsa, y te quema la cabeza la situación, tal vez deberías verlo en un time frame distinto. Vamos a arrancar un poquitito con el time frame semanal, y después vemos a lo que voy con el tema de tomar decisiones todos los días, o estar tratando de mirar todos los días, porque ahí cambiaríamos el time frame. Desde el punto de vista semanal, vos tenés un rebote con poco volumen, como dijimos, esta semana el volumen fue relativamente bajo, hacia la mitad de una gran vela roja, hacia una zona de línea de tendencia perdida, esto se podría interpretar como un pullback para luego continuar a la baja, que más, la resistencia si querés más firme, o una resistencia realmente firme, estaría por ahí en la zona entre los 29, 500 y 30 mil puntos. Si nos olvidamos de la línea de tendencia, un segundo, y nos vamos para zonas de congestión de precio, congestión de valor, sumado a una media móvil de 30, que es una referencia muy importante para el largo plazo, tal vez la zona de referencia, o la resistencia real que podríamos considerar, está mucho más cerca de los 30 mil puntos que de esa línea de tendencia, o esta media vela que estábamos mostrando hace un ratito. Entonces, hay cierta duda de esta situación de alza, es un rebote, continúa la baja, es un rebote para consolidar, todavía no lo sabemos, y es ese manejo de la ansiedad lo que muchas veces es lo que más uno tiene que trabajar. Fijémonos, si yo quiero verla optimista, si yo la quiero ver optimista, agarro prendo una nube de Ichimoku y le digo, papá, esto todavía está recontra el ciste, está rebotando en el spam B de una nube, esto está recontra el ciste, que no sé qué. Si la quiero ver pesimista, lo que estábamos haciendo hace un ratito, decir la mitad de una vela, el poco volumen, tratemos de respirar un poco, muchachos, bájenle un poquitito a la ansiedad y los va a ayudar un montón a tomar mejores decisiones. Ahora, si sos ansioso y estás desesperado por saber qué va a pasar en el futuro, tal vez lo que podrías hacer es empezar a ver los papeles en un time frame de una hora, te olvidás el contexto de largo plazo, donde mostrábamos que estaba todavía manteniendo una nube de Ichimoku, en el spam B de una nube de Ichimoku, lo pasás a time frame diario, perdón, a time frame 60 minutos, si manejamos mucho la ansiedad y empezás a poner otro tipo de referencias, por ejemplo, divergencia de RCI, vamos a borrar esto y vamos a ponerlo de nuevo, ahora vamos a analizar otros papeles y otro tipo de análisis, pero acá tenés una divergencia de RCI, se activó y el precio salió, sale con fuerza, consolida y vuelve a romper, vuelve a romper esta zona que fue resistencia en la visión horaria. vamos a tratar de trazar esto, vamos a cambiarle un poquitito el ancho para... me podría poner esta zona y en visión 60 minutos rompe una zona de resistencia, está haciendo un throwback y rebota. Fíjense que las velas de las últimas tres horas del día de hoy fueron verdecitas, chiquitas, nada muy importante, pero bueno, hubo una caída en las primeras dos horas de la mañana y luego trató de recuperar un poco. Si estás manejando un nivel de ansiedad tremendo, tal vez esta sería la referencia que vos podrías tomar. Te olvidás de la visión semanal o te olvidás de la visión diaria, pero te vas poniendo referencias de corto plazo. Si el merval pierde la zona de 27.200, digamos, vendés. Y mientras mantenga esta zona y suponiendo que la semana que viene arranca el cista, suponiendo que supere, te empezás a poner de nuevo esta referencia. Ahora tu nueva referencia sería, si supera la alza, los 28.000 puntos. Y así vas acompañando y te dejas de tratar de adivinar el futuro. Porque no sabemos el futuro. Y es mejor tratar de tener un plan, por más simple o corto plazo que sea, que estar como una gallina sin cabeza corriendo, ahora soy bull, ahora soy oso. Traten de simplificarse a su estilo de trading, que es completamente válido. Traten de planificar una estrategia. Porque tal vez vos vendiste hoy porque te sentiste que cayó y que volví a la baja porque tocamos una resistencia. Y sí, pero la resistencia la podemos superar. Las resistencias se pueden superar. Las resistencias no es que llegamos a una resistencia y no la podemos superar nunca más. Lo que puede pasar, como decíamos, es que la resistencia, suponiendo esta mitad de la vela que venía de una línea de tendencia, realmente sea una resistencia y empecemos a caer, lo mirás en un time frame de 60 minutos y cuando pierdes el primer soporte que tengas de referencia, salís. Pero el solo hecho de vender porque llegaste a una resistencia, no creo que sea un análisis completo. Entonces eso, quería aclarar ese punto porque sí he notado muchísima ansiedad y es una lástima que salgan antes de tiempo. O bueno, salir antes de tiempo o entrar tarde. El tema es salir sin un plan. Yo salgo porque mi time frame de 60 minutos perdió un soporte, entonces me fui. Mientras tanto tratemos de respirar y de bancar un poquitito esta situación que yo no la veo necesariamente alcista ni recuperándose, ni tengo una visión de que tenemos que sí o sí volver a máximos. Yo creo que es mucho más la zona de 30.000 puntos, nuestra verdadera resistencia. Pero bueno, voy a operar, como les digo, las decisiones de corto plazo las tomo cuando un time frame menor, por ahí me dé una zona de venta. Les mandé un tuit de la querida PGR. La querida PGR, a ver si empieza a devolver un poquito de todo lo que se llevó en el pasado. Tenés la opción de analizarla con una línea de tendencia bajista, con varios puntos de contacto, un techo bajista. Y esta parte ya empieza hermosa, doble piso. Esto también está bueno, creo que lo puedo analizar dos segundos, pero bueno, vamos a ver una cosita muy rápido. Me preguntaban ayer, no me acuerdo cuándo fue, pero me preguntaban si Consultatio había hecho piso. O no era Consultatio, no me acuerdo qué empresa era. Pero supongamos que era Consultatio, ¿no? Entonces lo que yo decía en realidad, no, Consultatio vos tenés una empresa que está haciendo máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y hasta ahora no ha hecho ningún tipo de piso. Tendrías que el precio superar esta zona para empezar a pensar en un cambio de tendencia, o hacer un doble piso, como hizo la querida PGR. Que fue lo interesante para empezar a prestarle atención. Que hizo efectivamente un doble piso. Entonces si alguien viene ahora a decirme, PGR, ¿realmente encontró piso? Bueno, obviamente que no lo sabemos, todavía falta cierta confirmación de situaciones. Pero, ahora sí vos podés decir, ¡Y! Puede ser que PGR haya hecho un piso. ¿Por qué? Porque ya tenés un doble rebote en la zona de 5,80. Ahora, para hacer doble piso confirmado, si nos vamos directamente al chartismo, tendría que superar esta zona. Porque la figura de doble piso no se forma solamente por los dos pisos acá. La figura de doble piso se confirma con ruptura de esta situación, y después el rango, o el objetivo, según chartismo, sería el mismo ancho que tiene este canal, la das hacia arriba. ¿Ok? Entonces serían dos pesos arriba. Pero bueno, yo no soy tan chartista, pero lo que sí vemos entonces es, en la querida Pejerta, doble testeo de la zona de 5,80. Divergencia de un RCI. Que podría faltarle todavía, si querés, para confirmar. Pero hay una divergencia de RCI en formación. Hay un doble piso. Y está chocándose en este momento con una referencia que al papel le ha servido. Ok, vamos a borrar la línea de tendencia. En el pasado, fijémonos cómo la nube ha servido de techo para PGR. Acá la pierde, perdón, acá la pierde, y acá fue techo. Pelota, 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 techo. Pelota, techo. Pelota, techo. Pelota, techo. Pelota, techo. Y acá vamos otra vez. Entonces, el Ichimoku, o la nube de Ichimoku, o el sistema de Ichimoku, ha funcionado a la perfección para PGR. Entonces, mientras no pueda con la nube, no deberíamos subirnos. Encima, fijémonos, si querés ser pesimista, el estilo de vela, el volumen, que deja en una zona de resistencia. Esto sería bastante bajista. Tanto la vela, como el volumen, como la zona. Pero bueno, lo que quiero demostrarles, o lo que quiero comentarles es, PGR está siendo algo extraño. A mí me parece que arranca, o estaría ideal para intentar subirse, pero solo cuando confirme que supere la zona de 8 pesos. No hay que apurarse. Lo que hablábamos hace un ratito de la ansiedad. La ansiedad de vender, la ansiedad de comprar. En este caso, comprar antes sería lo mismo que ansiedad. Sería otro tipo de ansiedad, pero es una ansiedad de compra. Que tampoco nos sirve. Porque si vos ya compras acá arriba, ya tenés una muy buena referencia de los 8 pesos como soporte. Que si los pierde, tenés que salir corriendo. Y si los logra hacer fuertes, va a ser un buen punto de entrada y eventualmente el precio lateralizará. Y hará un zigzag y eventualmente llegará a un objetivo de 10 pesos que estaría dado por el primer nivel de retroceso del gran swing bajista. Tomando el punto de referencia a este pico máximo, y desde ese momento empieza a hacer máximos decrecientes y mínimos decrecientes hasta aquí. Que hace un doble piso. Entonces el objetivo lo podríamos trazar hacia el primer nivel de retroceso como primer objetivo. Y después, por supuesto, podés ponerte distintos objetivos. Pero bueno, acá somos de más de corto plazo. Entonces nos planteamos un primer objetivo hacia la zona de 10 pesos. ¿Sí? De Argentina... Bueno, estaba justo mirando el Standard & Poor's. Vamos a ver. En realidad en Bolt y en Agro, que son las otras que estamos revisando últimamente, no pasa nada. ¿Ok? No está pasando nada. La querida Volt está lateralizando en un ranco entre 5, con un piso en la zona de 5 y con un techo medio descendente en forma de triángulo descendente, si querés. ¿Ok? No está pasando nada. Está esperando algún driver. Miren lo que es este volumen. Es patético. Así que no hay mucho para decir de Volt más que que la zona de 5,80 es su primera resistencia o su gran resistencia. Si vos compraste en alguna zona de por aquí, en la zona de 5,80 está el primer nivel de retroceso de Fibonacci que trazamos en algún video anterior y la primer base de opciones de la querida Volt. Recuerden que las bases de opciones son resistencias naturales de los papeles. Entonces si vos ves que hay una base de opciones en 5,80 por más que yo no haya tirado ningún gráfico no pinte ninguna media móvil o no prenda ninguna nube de Ichimoku tengan en cuenta que la zona de 5,80 va a ser resistencia sí o sí. ¿Ok? Porque los que están por ahí lanzados te van a hacer fuerza para que no suba y bueno no me quiero detener muchísimo en esto. Agro tampoco está muy interesante Agro hizo una gran caída recupera con muy poco volumen muy poco volumen esta suba es con este volumen esta alarma que tengo marcada creo que está relacionada con la nube si mal no recuerdo se me prendió fuego todo y serían las resistencias principales principales no las resistencias inmediatas que tendría por ahí Agro este piquito cierta nube de Ichimoku Tenkan y Kijun o la media móvil de 20 sinceramente si estás afuera de Agro y querés subirte Agro podrías interpretar nuevamente un doble piso como veíamos hoy en PGR ¿ves? podés interpretar cierta zona de doble piso pero no significa que porque haces doble piso ya te tenés que subir deberías ponerte una segunda tercera cuarta quinta referencia para para justificar una entrada digamos que supere la media móvil de 20 ok y ahí acompañás un ratito no sé está 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 medio aburrido la mayoría de los papeles están medio medio aburridos lo que quería ver era rápidamente el Standard & Poor's para que estemos atentos el contexto hoy por hoy nosotros tenemos nuestra caída es nuestra propia caída emergentes en general ha estado cayendo emergentes en general ha encontrado piso ¿sí? o sea todos ahora vamos a ver un segundito el ETF el ETF más conocido si querés de emergentes donde vos vas a ver que todos están más bueno este 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 ETF contiene más que nada China, Taiwán por más que se llame mercados emergentes es básicamente China, Taiwán y Corea creo pero ves todos que en caída y encuentran cierto rebote o sea estamos dentro de la situación general de emergentes todos cayendo así que tengan un poquitito de perspectiva y tengan en cuenta las resistencias para estar atentos como estábamos atentos a la resistencia del Merval tengan en cuenta por ahí la resistencia más que de este ETF la resistencia del Standard & Poor's de nuevo no para vender inmediatamente pero es donde vos prestás atención por ahí ponés un time frame menor que el Standard & Poor's llegue a superar la resistencia de los 2.800 no significa que el Merval vaya a subir pero si el Standard & Poor's choca y cae con la debilidad que estamos actualmente en el Merval te podés llegar a juzgar como arrastre entonces también te muestro dos segundos el gráfico del Standard & Poor's para que veas como otro otro grafiquito que tal vez deberías mirar qué va a pasar cuando el Standard & Poor's llega a 2.800 si supera y hace nuevos o va máximos anteriores o lo que quieras no significa que el Merval vaya a volar pero si cae prestar atención compañeros lo mismo el petróleo el petróleo hizo nuevo máximo hoy o yo estoy loco a ver dos segundinhos si me perdí no hizo en la semana hizo nuevo máximo en la semana ya me parecía el petróleo podés tener cierta divergencia de RCI ok es como está el RCI haciendo un un tipo de doble techo incluso menor y el precio y el precio estaba haciendo un máximo o sea este RCI es menor que este RCI y este precio es menor que este precio entonces es una clara divergencia pero bueno es algo para chusmear es algo para estar atentos que va a pasar con el petróleo el petróleo te va a arrastrar a Petrobras te puede arrastrar a Tenaris y por ende te puede arrastrar a algún papel que estés ahí YPF no te lo arrastra el petróleo YPF tiene sus propios problemas si bien el petróleo debería pegarle un poco no es de los papeles que que se ve afectado tan lineal con el petróleo como por ahí si Petrobras o si Tenaris no mucho más hemos hablado un poquitito de todo no hay mucho más análisis tuvimos un lindo rebote esta semana disfrútenlo no se preocupen ahora porque hay rebote no se preocupen un time frame menor te va a dar una instrucción de salir de tu papel o de lanzar si estás contento con tu papel te va a dar la opción de lanzar hay un montón de papeles que analicé la vez la pasada pero que ya no puedo volver a analizar ya tengo activas varias estrategias con la mayoría de papeles para los suscriptores entonces yo mismo me ato de manos en los papeles que puedo analizar así que una disculpa si les quedó algún papel sin revisar que les interesaba pero bueno el suscriptor es la prioridad les mando un abrazo grande cualquier cosa que necesiten escriban en los comentarios chau 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 chau